El artista que suena ahora es uno de los que hacen que yo me ponga de pie para presentárselo. Señoras y señores, con ustedes el ilustrísimo señor don José Alfredo Jiménez, hijo de Agustín Jiménez Albo y de Carmen Sandoval, nació en la ciudad de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Y allí pasó sus primeros años hasta poco después de la muerte de su padre, que era dueño de una farmacia denominada San Vicente y que falleció en 1936. A los 11 años llegó a la ciudad de México donde, desde adolescente, comenzó a componer sus primeras canciones. Su madre había abierto una pequeña tienda que no prosperó, por lo que José Alfredo tuvo que desempeñarse en diferentes oficios para contribuir a la economía familiar. Fue camarero y jugador de fútbol, llegando a jugar como portero en la primera división mexicana, en los equipos de Oviedo y Marte. Luego se enroló en un grupo llamado Los Rebeldes. Trabajaba también en un restaurante frecuentado por Andrés Huesca, que escuchó algunos de sus temas, decidiendo inmediatamente grabar una de sus canciones. En 1948 cantó por primera vez en la radio lo que le catapultó a la fama. José Alfredo no tenía una educación musical, propiamente dicha. Según Miguel Aceves Mejía, que lo apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales, no sabía tocar ningún instrumento ni conocía términos como vals o tonalidad. Sin embargo, se cree que compuso más de mil canciones, la mayoría interpretadas por el mariachi Vargas de Tecatitlán, a quienes José Alfredo simplemente les silbaba la melodía. Sus composiciones han sido interpretadas por un sinfín de cantantes mexicanos y del mundo hispano, en una lista que sería interminable. Se casó con Paloma Galvez, con quien tuvo dos hijos. Posteriormente, en una relación que mantuvo con Mari Medel, tuvo cuatro hijos más. Los últimos años de su vida convivió con la entonces joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en 1966, cuando ella tenía 17 años, y con la que se casó en 1970. José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, a los 46 años, como consecuencia de una cirrosis hepática que padecía desde hacía años. Según cuenta su última esposa, la agonía fue terrible. La gran Chabela Vargas, amiga íntima de José Alfredo, contaba que cuando los médicos le dijeron al compositor que le quedaban apenas dos meses de vida, la llamó para correrse la última juerga juntos, en unión del también compositor Tomás Méndez, autor del Cucurrucucú Paloma. Entonces estuvieron tres días con sus noches cantando, bebiendo y de parranda en el Tenampa, el mítico bar de la plaza Garibaldi, en la capital mexicana. Cuentan que cuando Jiménez falleció, Chabela Vargas acudió a su velatorio y se desplomó cantando y llorando borracha. Y que cuando varias personas intentaron apartarla por discreción, la propia viuda de José Alfredo les dijo, déjenla que está sufriendo tanto como yo. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil cariños. Quiero estar en ti. Dame más amor. Dame más amor. Pero más y más. Pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Amor. Si algo en mí cambió. 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 Te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo dejo a ti. Me lo diste a mí. Qué bonito amor. Te lo dejo a ti. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni volver a oír tu nombre. Quiero ni saber a dónde va. Así me lo dijiste aquella noche. Aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera. Si yo te hubiera dicho no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me deje. Mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo. Caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Si yo te hubiera. Después ya ve. Me aguanté hasta donde pude. Y ya acabé llorando a mares. Donde no me vieras tú. Si yo te hubiera. Si yo te hubiera dicho no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me deje. Mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo. Caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Si yo te hubiera dicho no me deje. Si yo te hubiera dicho no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no. No me deje. Mi propio corazón se iba a reír. no me deje. no me me deje. No me deje. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás Déjame sufrir mi pena, sin que tú me oigas llorar Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mal Camino viejo, de donde nunca debí salir Y habrá sabido por todo el mundo que fue de mí Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón Si alguien escribió la historia, de tu amor y de mi amor Ha de hablar de tu victoria, y ha de hablar de tu traición Ha de decir que eres linda, y ha de decir que eres cruel Ha de hablar de tu veneno, y ha de hablar de mi querer Camino viejo, de donde nunca debí salir Y habrá sabido por todo el mundo que fue de mí Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón Camino viejo, de mis amores Déjame volver A ti No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré Después que tú me dejes, quién sabe dónde diablos, mi vida acabaré No sé si vaya al norte, no sé si vaya al sur No sé pa' dónde corte, si acá para Acapulco o allá pa' Veracruz Yo sé que tú has vencido, ya sé que yo perdí Echarnos al olvido, yo no te olvido nunca, tú puedes ser que sí Yo quiero con el alma, tú quieres por querer Yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición Con la sonrisa de frente ante la vida Y he hecho pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida Y he hecho pedazos por dentro el corazón No sé pa' dónde vaya, no sé pa' dónde iré ¿Qué importa mi camino? Ya sé que mi destino es morir por tu querer Y sin embargo dices que tienes la razón Que yo con tanto orgullo no sé de las ternuras que encierra un corazón ¿Qué sabes tú de amores que no comprenda yo? Aquí se acaba todo, yo estoy desesperado, tú puedes ser que no Yo quiero con el alma, tú quieres por querer Yo soy sincero en todo, tú tienes la costumbre de no corresponder Y como estoy enseñado a no llorar, como los hombres me aguanto tu traición Con la sonrisa de frente ante la vida Y he hecho pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida Y he hecho pedazos por dentro el corazón Con la sonrisa de frente ante la vida Y he hecho pedazos por dentro el corazón Y he hecho pedazos por dentro el corazón